Si cuando te preguntan por tu posición favorita, dices... ¡Defensa Central! Tú necesitas escuchar a la sexóloga Edelmira Cárdenas. Edelmira Cárdenas, la mejor sexóloga de México. Así empezamos esta hora de programa. ¡Edel! ¿Cómo están? ¡Tan bonito viernes! ¿Ya se siente la temperatura, don Cheto? ¿Se siente calientito? ¿Cómo que el cuerpo empieza a sudar? Oiga, ¿y eso son invitaciones que uno no debe de desperdiciar? Yo sudo de todos modos, aunque esté sentado. Aunque no tenga movimiento. Oiga, Edelmira dice que hoy quiero aprovechar a hablar de temperaturas diferentes y todo. Hay una situación, y qué bueno que ese va a ser el tema de hoy con Edelmira Cárdenas, las parejas disparejas, ¿no? Y sucede más, es más común de lo que creemos. Donde los dos no están en el mismo nivel en cuanto a la sexualidad. O sea, uno es una brasa, un carbón ardiendo, y el otro es un cubo de hielo, un témpano de hielo y un asador prendido. ¿Cómo se compagina uno eso? ¿Puede llegar a ser un problema grande o ya es un problema en sí? Don Cheto, ya es un problema, pero la primera pregunta es, ¿de qué lado está usted? ¿Del tizón o del... Dice Edelmira, me da mucho orgullo decir lo siguiente, en el caso mío y de mi esposa Carmela, los dos somos unos témpanos de hielo. Ah, bueno. Entonces, como quiera que sea. Lo bueno es que coordinados están. Sí, coordinados están. Exacto. A ver, Don Cheto, esa es excelente observación. ¿Qué pasa si ambos somos témpanos de hielo? Pues lo único que tenemos que buscar son los mecanismos para protegernos del hielo. O sea, estamos hablando en términos de imaginación. Si los dos somos témpanos de hielo, pero los dos sabemos que hay hielo, hay que prepararse con agua calientita, hay que prepararse con cobijas, hay que buscar refugio. ¿Eso qué significa? Los desajustes sexuales, o como decimos acá en México, los desbarajustes sexuales. Ajustes, sí, sí, sí. Es un fregador desbarajusta, decimos, ¿no? Uno tiene un problema que tiene que ver con la comunicación. Nadie enfrentamos esa problemática, y eso se llama didritmia sexual. No tenemos el mismo ritmo. Bueno, el chino obviamente se arranca con esos ritmos que según él son candentes, y la neta, pues no son tanto, ¿verdad? Entonces, si no hay una buena comunicación, ¿qué es lo que sucede? Yo pienso que estoy bien y el otro está mal, y viceversa. Yo pienso que tengo la razón, pero el otro está en el tiempo. No, no me respliega y cree que yo con eso me prendo, ¿no? Y el hombre viceversa. Es que esta mujer no tiene llenadera. Oye, estoy cansado, tengo tres chambas, y todavía llega y quiere que le haga el chivito en precipicio, el salto del tigre, etcétera, etcétera. Entonces, esto empieza como algo pequeño pensando que es normal. Porque yo le platico a la vecina, y la vecina me dice, ay, amiga, yo también, la neta, tengo mucha flojera, y el otro güey no llega tan ardiente que me da una flojera y digo, ay, entonces es normal. No, eso se convierte en un ciclo vicioso donde no digo, no pido, no exijo, exijo en buen plan, claro, pero no lo planteo. Y no lo planteo porque temo mucho el calificativo. Temo mucho que me llamen caliente si soy mujer, y temo mucho que me llamen menso en la cama si soy varón. Soy frío, sí. Entonces, vamos jugando ambos roles, y lo que vamos haciendo es ese desbarajuste o esa distancia entre la pareja. Y obviamente, cuando les digo, a ver, vamos a hacer, por ejemplo, ahora que estoy dando muchísima terapia en línea, los pongo a los dos y hacemos unos ejercicios con respecto al deseo sexual. Esto hace que se inhibe el deseo porque hay sentimientos negativos de culpabilidad por una parte y del otro de reclamo. Es que yo, si te quiero, si te deseo, pero además, si ella... Vamos a poner un ejemplo. Seguramente el chino sabe de eso. Llega el hombre y dice, ahorita le voy a mostrar que yo quiero. Llega, ya trae el asunto erecto, llega y ella se está lavando los dientes, por atrás se la restriega y le dice, ya estoy listo, mija, todito es para ti. Y la otra así de... Oye, ni un beso. Nada de nada. No, no, no. Ay, me identifiqué. Oye, chino, la neta, la neta. Sí, tú te identificaste de verdad. O sea, no eres mucho de preámbulos. Oh, no, sí, yo soy bien calentote, así como dijo Edelmira. Ay. Y a veces la güera es... Por eso la solución es de que si tu vieja es fría y tú caliente, vámonos con la vecina arreglante. Por eso el chino se viene conmigo. A ver, chino, calla ya, calla ya. No, nada que ver, nada que ver. Aquí lo que tenemos que trabajar es cómo intentar nivelar los ritmos. Punto número uno. ¿Por qué el deseo sexual? A ver, aquí hay algo importante. Si yo pienso que no tengo tanto deseo, hay que ver en realidad a lo mejor, como es el caso del chino, a él fue quien le subió el deseo sexual y no es que a mí se me haya inhibido, es que al otro le creció muchísimo o viceversa. La mujer no más quiere trepe y trepe y trepe y trepe y trepe y quiere que yo esté listo, ¿no?, tenerlo, pero a la orden cuando a ella se le antoja. Entonces, esos juegos que se convierten en algo perverso, ¿por qué perverso? duele, incomoda, molesta, me aleja, lo odio, me cae mal, me alejo. Entonces, eso no solamente es en la cama, lo llevamos al mundo real. ¿Por qué? Porque ayer no me dio, porque ayer no me peló, porque no me deseó, entonces me lo llevo afuera de la habitación y mi vida, buenos días, yo no sé qué le veo de bonito, ¿no? Claro. Exacto. Pues ahí sírvete, ¿no? Vamos al de compras o vamos al súper, no tengo ganas, y a ver si a ti se te antoja ir al súper, ojalá, y así como agarraras de control remoto, me agarraras a mí también. Entonces, se empiezan a hacer pequeñas, pequeñas batallas que se convierten en una gran guerra entre ambos. Este trabajo, sí definitivamente, yo lo trabajo en la terapia sexual para poder saber en qué momento uno se quedó, el otro creció, o no crecieron ambos, o tal vez, Don Cheto, llegaron a la guerra sin fusil, uno nunca sabe. Oiga, Adelmira, quiero hacer una pregunta antes de irnos a las llamadas del público. Dejí ver cómo es que se me anda olvidando, creo que hasta vejez que traigo. Esto, esto se puede convertir, o sea, una persona puede convertirse en témpano de hielo, o en braza ardiendo con el paso del tiempo, o desde un principio ya uno más o menos sabe cómo es la pareja, nomás que se hace, güey. Sí, no, Don Cheto, muy buena pregunta. Eso es lo que vemos en terapia. La primera es, primero es descubrir si yo traía un disque bloquecito de hielo, y la neta, era un témpano que abajo traía una cantidad impresionante. Si desde un principio, desde que noviamos, mi pareja no se le ve, no tiene ganas, no tiene iniciativa, lamentablemente, significa que es una de sus características, que es su personalidad sexual, pero nosotros lo idealizamos porque estamos enamorados, porque le damos un valor que tal vez no tenga, así de, es que es bueno, es que es amable, es que es divina, es que es buena mujer, pero después, cuando se vuelve al cotidiano, porque es de todos los días, ahí sale la realidad, y es ahí donde puede haber el distanciamiento más grande. Y en la terapia, pues intentamos trabajarlo, porque puede surgir con el aburrimiento, con la falta de comunicación, secó en la rutina, por miedo, por vergüenza, por culpa, por religión, una nunca sabe, Don Cheto. Edelmira, regresamos con las llamadas del público, yo quisiera que invitarlos a que aprovecháramos que tenemos a la mejor sexóloga de México, para que nos saque de tantas dudas que hay, acerca de las cosas sexuales de una manera profesional, Edelmira Cárdenas, así que pregunte, no tenga miedo, estoy en Instagram como Don Cheto Al Aire, yo le hago la pregunta por usted, o en los números aquí en cabina, que son. 818-520-1055, también el 1-866-446-665, 3 es viernes de sexo, señores, regresamos. Don Cheto. Team de Oregon, señores, estamos en vivo con Edelmira Cárdenas, la mejor sexóloga de México, ahí otra vez le volví a apretar aquí, qué menso, yo me tengo, y está Martín en la línea con preguntas para Edelmira, ¿cómo estamos Martín? Bienvenido Martín, está en vivo Martín. Don Cheto lo amo. Yo te amo Martín. Así lo dije bien. ¿Cuál es su pregunta para Edelmira? Don Cheto, la pregunta es que mi esposa no no capea, está muy fría. Está muy fría. Ok. ¿Qué es la frialdad? O sea, define mi la frialdad para que te conteste Edelmira. Cada Juan tiene intimidad, tú tienes que estarle ahí rogui rogui, ¿cómo está ahí la cosa? Tengo que estarle rogando por decir que ella por los niños, el estrés y cansada. No trabaja, nomás tiene y los niños. Ok. ¿Y cuántas veces hay actividad, no sé, la semana o la quincena? La otra semana nomás había dos seguidas. ¿Y es poco? Vale. No sabes. ¿Cuántos tienen de casados? Tenemos ahorita, vamos para siete años. ¿Siete años? No, vale. Vámonos con la vecina, el que sigue, gracias. ¿Qué más querís? A ver Edelmira, ¿qué tan cierto es eso del estrés y la vida de ama de casa? ¿Influye en esto en el deseo sexual? Sí, don Cheto, pero aquí la situación hay que saber, ella se justifica que tiene muchas labores de casa y que está cansada. Entonces, hay que ver cuánto coopera Martín en la vida también de la familia. Es que yo trabajo mucho y pues cada quien coopera con lo suyo. Uno es, ¿por qué no tiene ganas? ¿O desde cuándo no tiene ganas? Vale la pena que le pregunte. Dos, ¿qué te gusta, mi amor? ¿Qué te motiva? ¿Qué te excita? ¿Qué te mueve? Tres, ella piensa y tiene pensamientos eróticos. O sea, a lo mejor está inmersa siempre en la educación de sus hijos, en que todo esté perfecto en su vida de familia, pero se olvida de construir su propia sexualidad. Exactamente. Entonces, hay que construirla de manera independiente para poder compartirlo con la otra persona. Hay muchas cosas que podemos hacer. Uno, Martín, te recomiendo, busca la manera de conectarte con ella en la intimidad que no sea sexual. O sea, ven la televisión juntos, se acarician, se hacen bioquito, toman el café, platican, salen y se sientan allá afuera en el poche a ver cómo estás, cómo te ha ido. Y dos, ahora sí, hay que buscar momentos sexuales que me conecten a través de que tienes ganas o por qué no tienes ganas. Y ella dice, es que termino totalmente cansada. Entonces, Martín, tú llegas más temprano y ayudas a bañar a los niños, los duermes para que ella en ese momento se relaje y después de ese tiempo pues ya puedan tener algún encuentro erótico sexual cuando es muy equitativo. Es que creo que, Edelmira, una cosa que a veces los hombres a lo mejor no entienden de uno de mujeres es que la mente de uno está trabajando todo el tiempo. O sea, siempre estás pensando de que tengo que hacer esto, tengo esta preocupación, tengo que los niños que hacer el lunch, que la comida, eso. Y como que llega un momento que te vas a bloquear, así como le puede bloquear también a un hombre el estrés, el trabajo. Pues imagínate todos los roles que tienen y responsabilidades una mujer. O sea, también es de entender esa parte, ¿no? Sí, claro, porque además las mujeres que están en casa no solamente son la esposa, es la vecina, es la psicóloga, la enfermera, la doctora y todavía quieres que sea pues tu... La amante también. No, papacito lindo, a mí me pagas con cariño, con atención, pero también ella tiene que empezar a trabajar su pensamiento sexual para activar el deseo. Pero si lo que veo de aquel lado no me motiva y no me inspira, pues seguiría habiendo negaciones. Efectivamente, también el amigo que ponga de su parte en cómo es el acercamiento con su mujer, ¿no? Dice por acá, voy con Claudia alineo número 2. Claudia, estás en vivo, estás al aire, Claudia, te escuchas Edelmira Cárdenas. Sí, buenos días. Bueno, yo tenía una pregunta. Mi esposo tiene alrededor de 43 años y ha notado que ya su parte no se pone tan firme y eso le ha afectado en el apetito sexual. Entonces, ¿eso es normal para tu edad o no? así. Vamos, vamos, como si es el chino. Edelmira, 42 del águila, apetito sexual bajo y no hay una erección firmis ya. Ay, bueno, sí, el hecho de que no tenga apetito tiene que ver con su baja autoestima sexual. Querida amiga, dile que lo dije yo aquí en el radio y para ustedes que la vida sexual no depende del tamaño de un pene, depende del tamaño de la conexión, de la creatividad, del amor, del juego, porque tarde o temprano, diría mi mamá allá en Sinaloa, todo termina por no servir. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vamos aceptando que el tiempo pasa, la situación cambia y nos vamos adecuando a eso. Es como si tú cuando te llegue la menopausia vas a dejar de tener deseo porque ya no estoy menstruando. El asunto es que él tiene totalmente genitalizada la vida sexual y la autoestima dependerá de su capacidad de amar, de sentir y de descubrirse, no del tamaño de un pene erecto. Eso va a continuar con el paso de los años y hay que saberlo trabajar. Edelmira, siempre, por cierto, muy delgada, Edelmira, ¿eh? ¿Qué traes tú? Pues es que, don Cheto, nada más de verlo, uno pues se le ve la hambre. Pues sí, pues, pero yo estoy todo el mundo adelgazando y yo tira nomás, tira, carota, güey, parezco, parezco Sema de tingüindín y otra carota de Sema. Oiga, Edelmira, ¿cómo la seguimos en la red social? Y me están preguntando mucho que si da, que si hay terapia, que si da terapia particular, Edelmira. Claro que sí, don Cheto, yo doy terapia en línea, métanse en mis redes, ahí están las bases, es muy significativo el costo, muy significativo porque la intención es educar. Estoy en arroba sexualmente Edel, en Twitter e Instagram y en Facebook edelmira.mastersex. Edelmira, la mejor sexóloga de México, Edelmira Cárdenas. Regresamos con más. Gracias, Edel, un abrazo, feliz fin de semana. Un beso para ti. Los quiero. Y seguimos disfrutando de Don Cheto. ¡Señores! ¿Qué creen? ¡Vacun y mí! ¡Vacun y mí con una corta feria! El día de hoy quiere usted vacunarme con esto que es vacún y sea Don Cheto. Pues hoy hay 100 baros. ¿Qué hubo? 100 bolas. Si no los quiere, échelos para acá. Yo también. 100 barillos. Nomás para que vean, aquí en la felicilla, como quiera que sea. No, pues 100 bolitas que hay a ti o te hago un fiestón o no un güey con 100 baros. Mire, compro carne. La letra sí. Carne, cebollita cambray, aguatacatitos, ¿qué más, chino? Unas chelas, unas chelas para la gente que toma o sus coquitas. O sea, es fiesta casera, no fiesta para invitar compas. Ah, pues, ¿qué tiene? Pero con eso tiene uno, Don Chito Agustín, Lara, el fin de semana, mire. Unos tres, cuatro aguatitos y tomate, cebolla, cebollita cambray, un pedacito de chorizo, longaniza, unas papas patatemalas, unos nopalitos, unas cuatro libretes de carne, chilis serranos y cállate y te hago una salsa morcajeteada, un chilito martajado con la carnita así perrona y luego hacerme un taco, el taco, el taco de carne y Don Chito, ¿saben cuál es ese taco? ¿Cuál? Agarras un pedazo de bistec, o sea, un pedazo de carne ya asada, lo agarras y en ese pedazo de carne asada le vas a echar otro pedazo de carne asada. La primer carne asada es la tortilla y después otro pedazo de carne asada allí y luego chilito martajado ajá y calla ¿Guacamole se le puede poner? ¿Guacamole? Puedes poner guacamole estilo Tijuana, tú los quieres estilo Tijuana, ¿verdad? Sí. Con guacamole, ok, yo lo me como guacamole. ¿No quiere? ¿No quiere venir? Está más buena, está más buena salsita y le pones aguacatito. ¡Ah, chulada! Está bien, no está bien, como ustedes se lo quieran. ¿No quiere venir a mi casa este fin de semana a cocinar? ¡Ay, qué hijitis! Voy a estar sola. ¡No, chiquita! Yo no soy un hombre fácil. Pero yo le proporciono Netflix. Así dices, así dices al rato. ¡Ay, no querés algo más! ¡No, qué mamá! ¡Qué hijitis! Ya cayó. ¿Verdad que sí tiene cara de que es de las que que según invita a ver Netflix y no ve nada? Nomás es pura introducción de la película. Ni tele tengo, ¿eh, Don Chito? Ni tele tengo, pero necesito ver Netflix. Ay, perdón. ¿Te molesta si me baño y de cosas así, ¿eh, da? ¿Te molesta si me tomo un baño rápido? No, pues, habrá. Yo aquí te espero viendo la tele. ¿Cómo me queda esta ropa y que se la quiten? ¡Ay, no! Don Chito, lo respeto mucho. Por eso, pues, me respetas, pero tu invitación es para dejarme de respetar. Oigan, esto nos vamos a regalar 100 bolas. ¿Cómo está el concurso, mi querida Giselle Bravo? Don Chito, súper simple. Tenemos tres categorías. Tenemos espectáculos, deportes y música. Cada uno, tanto Chino Zaid como su servidora, pues, tenemos una simple preguntita donde usted, si la tiene correcta, se va a ganar 100 dólares. Una pura pregunta. Una pregunta. Si no más les aviso, el día de hoy la más fácil es la mía. Ah, claro que no. La mía está facilísimo. Siempre han ganado con la de deportes. También con la mía ganaron, fíjate. También con la mía. Ah, no, con la mía no. Pero sí está simple. Oiga, pero no nomás acá, es que si entra un vato, va a escoger deporte y no ve un vato y no ve un vato. No, el vato, el vato de allá arriba me escogió a mí. Una chico, otra más. ¿Cuál vato de allá arriba? ¿Cuál vato de allá arriba? ¿Cuál vato de allá arriba? ¿Cómo se llama? De Oregon. El vato de Oregon. Ahí está empezando, vos salta, el vato de allá arriba me escogió a mí, señor. Me proyectó, machín. Está bien, ahí nomás al final de la palabra di el vato de arriba me escogió a mí y luego ya échale el ¡Vámonos, vámonos! No, señor, el vato de allá arriba de Oregon me escogió a mí. Mira, qué bonito. entonces limpiamos las lías telefónicas y nombre sea de Dios. A ver quién entra, pues, ay, como quiera que sea, ay, como quiera, ahí andamos, andamos. Buenos días, ¿quién habla? ¿Quién está en la línea? Chévere, bueno. Sí, bueno, buenos días. Ay, mujer, ¿cómo estás, señorita? Bien, gracias, ¿y ustedes? Muy bien, ¿cuál es su nombre, bella dama? Mari. Mari, usted es Mari, es mi amor. Estoy muy nerviosa. Así pasa cuando hablan con una estrella de mi magnitud. Oye, Mari, ¿a qué te dedicas? Pues, ahorita nada. ¿Nada? ¿Dónde vivís? ¿Dónde vivís? ¿Dónde vivís, María? ¿Aca para Fresno? Oh, sí. ¿Pero tienes parejas, pues, tu esposo y trabaja? ¿Y así? Sí, yo también, pero ahorita por el COVID hay mucho problema. Oh, sí. ¿En qué trabaja regularmente sin COVID? Temporadas, temporadas así, empaques así. Sí, ¿quién está ahí contigo ese chiquillo que dijo ahí? La vendí, la vendí. Unas chiquitas que están por aquí. ¿Las cuidas? Oye, los chavacos, por favor. Oh, no, no. ¿Las cuidas? Sí. Sí, por ahora sí. Pero las cuidas bien o así como cuando mi esposa Carmela cuidaba niños, según ella, voy a empezar a cuidar niños. ¿Y sabes cómo los cuidaba? Sí. Les tapaba la puerta con un sillón, les aventaba un bolsón de chetos y unos caprizones y les pondría la tele y ya, bueno. Ya, bueno. Ahí está ya cuidado. Oye, Mari, te puedes llevar 100 dólares el día de hoy bien facilito. ¿Qué categorías coges? ¿Espectáculos con saíz, deportes con chino o música con Giselle? Ah, pues, a ver, vamos a tratar con Giselle. Giselle. Música con Giselle. María, te paso a Giselle, Giselle. Ándale una facilita para Mari. Claro que está muy fácil. Con el deporte hubieras ganado. No, Mari. Con espectáculos hubieras ganado, Mari. Bebecita, si yo me sé esta, por supuesto que confío en ti que te la vas a saber, ¿va? Por 100 dólares, mi querida Mari, dime cuál es el artista del regional mexicano que se le conoce como el rey del acordeón. Cinco. Ramón Ayala. Cuatro. A ver, más fácil. No me vale. Hombre, no me vale. Es que estaba bien facilita, María. ¿Cómo no se le va a saber, María? ¿Me? Está más fácil que yo romper una dieta. Eso. Ok. María, María, ya se ganó los 100 dólares, María. Bien. Felicidades. En cambio, la chica Ferrari va a decir, Vicente Fernández. María, que este, bueno, pues que le vaya muy bien, con sus 100 bolas, no le vaya usted a colgar, María. ¿Quiere mandar a usted un saludo aprovechando el viaje? Pues para todas las personas que escuchen el show de Don Cheto, que está muy divertido. Ah, ay, besos, María, te queremos. Nuestro show está bien divertido. Mira, hay una cosa buena y una mala. La buena, el show es muy divertido. La mala, que es el show, el que se hace fuera del aire, el divertido. Concheto al aire. ¡Ahí hay algo! ¡Y más abajo hay lodo, señores! Le dije, le dije, pero no me hace caso. ¿Qué me dijiste? Solo en cuatro minutos para que se acabe la hora. ¿Why you, why you heading, brah? Pero no en este momento, va a ser para más adelante. Sí, pero no te enojes, porque esta es la idea, era, traigo entre manos un nuevo segmento que cambiará la forma en la que se ha hecho el radio hasta este momento. Segmento, un nuevo segmento. ¿Cuál es ese segmento? Un segmento que cambiará para siempre. Va a ser una, ¿cómo se dice? Cuando va una línea así y luego rebota para otro lado, va a ser para otro lado así como, que cambie el curso, pero tiene otra forma. Un segmento que cambie el curso. ¿Va a revolucionar? No, ¿qué? No, no, no. Un segmento que acabará el curso de la radio en español. El curso de la radio en español. Más vale que nos sorprenda. Nos va a regresar a número uno en rating. Eventualmente, ahora que vengo a cabina, ahora sí van a ver lo que es bueno. Ahorita van a ver. Ok. Ahí te va. Entonces sí. El segmento se va a tratar de, vamos a estar haciendo aquí unas playlists perras. Ok. Unas playlists perras. Entonces, la cosa es de que entre todos nosotros, entre todos nosotros, armemos una playlists perra. Con nuestra música. Entonces, el día de hoy, quiero invitar a nuestros redescuchos a que me ayuden a hacer una playlist que ya intitulé. Fíjense cómo la intitulé. Ok. Playlist perrísimo para el camino a casa después de una semana de trabajo bien matado. Ahí está bien largo, oiga. Así se llama la playlist. El nombre de la playlist es Playlist perrísimo para el camino a casa después de una semana de trabajo bien matado. A ver cómo se llama el playlist chino. Amén. Giselle, ¿cómo se llama el playlist? Playlist bien perrona para no sé qué para el fin de semana. Playlist bien perrona para terminar la semana larga donde estuvo bien pesada. Hoy nomás. Fíjate, fíjate lo que es una persona que sí pone atención. ¿Cómo se llama la playlist Ferrari? Se llama Playlist perrosísima para el camino a casa después de una semana de trabajo bien matado. Ni porque la está leyendo la huella. Ferrari, tú eres lo que buscaba siempre la que está buscando. Yo le pondría si se acabó la semana laboral, señor. No, señores. ¿Por qué no lo hace más corto, Duchito? No, Playlist perrísimo para el camino a casa después de una semana de trabajo bien matado. Entonces, quiero que le piensen mientras pongo el corte comercial. Una rola que deba ir en esta playlist porque esta es la playlist sales de trabajar bien gustoso. Ay, ya te pagaron, te dan tu cheque. Ay, nos vemos. Bye. Los viernes todos se saludan. Bye. Ay, diablo. Risa y risa. Ok, entonces, ¿qué rola pondría en este playlist mientras va del trabajo a su casa, así sean 20, 30, 40, 50 o dos horas de camino? ¿Qué rola debe ir en este playlist? De todos los géneros, todo se vale. Playlist perrísimo para el camino a casa después de una semana de trabajo bien matado. Al regresar, usted pone las canciones. con chato al aire. Oiga, familia, a una hora más de programa, señores, estamos en vivo. Los invito a que sean parte de el evento que cambiará la radio en español. El playlist perrísimo para el camino a casa después de una semana de trabajo bien matado. Usted, llámenos. yo le quiero hacer un comentario, ¿puedo hacerle un comentario? Sí, señor. ¿Puedo hacerle un comentario, chiquito? El que quiera, señor. Mire, su nombre es muy llamativo y me parece que sí lo representa usted porque es como usted habla y la verdad es que yo creo que la gente se va a sentir identificada. Nomás le quiero aclarar que un hombre así de kilométrico no podría ir en una playlist porque los playlists son de una o dos palabras máximo. Bueno, tendré en cuenta tu comentario para un futuro no muy lejano donde hagamos otra playlist con un nombre más corto. Por hoy se llama playlist perrísimo para el camino a casa después de una semana de trabajo bien matado el cual deberías aprenderte. No me lo voy a mandar pero me mató. Playlist bien perroncísima para el camino de regreso a casa bien matado. Para nada. No me lo voy a mandar pero pasa. Ok, todo el mundo va, tú también Ferraez, todos vamos a cooperar con una rola, ahí están las líneas llenas y está en el Instagram Don Cheto Alagri lleno. Ok, Giselle, ¿con cuál vas a cooperar para playlists perrísimos para el camino a casa después de una semana de trabajo bien matado? Don Cheto, la rola que voy a aportar a su playlist le va a sorprender porque no, no es de perreo sino una canción que siempre me ha gustado de salsa que se llama Aguanilé by Willy Colón y Héctor Lavó. O la de Aguanilé pero no la versión de Mara Antoni, ¿verdad? No. Aguanilé. A ver, ¿puedes ferrar y pungas y pilas bofona? Ok, esta. Ah, está bien, aguanta para ir de trabajo, ¿no? La neta, yo cuando la pongo ¿y dónde me saliste esta salsera, güey? Sí, Dicheto, también soy salsera. a ver, a ver, a ver, a ver, así como para unos tacos. Ok, Aguanilé. Aguanilé, Aguanilé. 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 Chino, ¿con cuál cooperas para la list play list perrísimo, para que una casa después de la semana de trabajo bien matado? La arrolladora para allá, para acá. Esa rola, a mí me fin de semana de cuenta que me pone de a gusto. De la arrolladora. Ah, no está la menea, menea, ¿verdad? Para allá, para acá. Oiga, oiga, oiga. No, esa es. Está en menea, menea, ¿no? Allá para acá se llama. Allá para acá. Se llama para allá para acá. Ah, vea, esa es de las viejitas de la arrolladora. Sí, de las viejitas, para allá para acá. Esa, póngala y viene bien a gusto. ¿Con cuál cooperas tú para el playlist, perrísimo? Señor, la canción que en estos momentos me pone de buenas y cada que usted me hace enojar, yo la pongo para relajarme, se llama Vida de Rico y es de Camilo. Ahí le va. No, yo acá la pongo, pues yo acá la pongo, hijo, pues yo la tengo aquí, yo tengo aquí todo bien perrón, ya. Este es el que canta así de Sí, señor, de hecho acaba de estrenar hoy un dueto con los dos carnales que se llama Tuyo y Mío el día de hoy. Anda, con los dos carnales. Con los dos carnales. Tuyo y Mío, Camilo, hoy estrenó canción. Esta, eh. A ver. No es vida de Rico. Pero esa wave no está remangada para la lista perrísima en el camino. No, pero si está viernes será, si está viernes será. Si está viernes será, ¿a poco no? Es vida de Rico. Sobre, sobre Ferragamo. Jálate, verdad. Mejor hubieran grabado la de así que Camilo cantando la de Yo sé que Kiko de vida bajaba y no sabía nada. Así, así era, está más perro como quiera que sea. Vamos a la rosa, vamos con la rosa a ver qué dice, vale, este, la, la, la gente que quiera cooperar para el playlist perrísimo para el camino de casa después de una semana de trabajo bien. Matao, voy con Pablo Lina número cuatro, amigo Pablo, ¿con cuál coopera, Pablo? La de Gerardo Ortiz del cerebro, don Cheto. El cerebro, el cerebro con Gerardo Ortiz, ok, esta es la de la de en vivo, de la de las tundronas, ¿no? Viene el de las tundronas, súbete. O sea, está buena, a ver cuál es la de cerebro. Esta está arremangada, esta de Gerardo Ortiz, esta está arremangada. Esta sí, esta sí la puede poner, sí, está buena para, sí, yo voy a sacar la de, la de vida de perros, ¿o cómo se llama esa ahí? Vida de ricos, vida de ricos, y voy a poner la de celebro. Sí, sí, no, señor, deje mi canción. Ok, pues también voy a dejar tu canción, de mala manera, pero la voy a dejar, imagínese, no, imagínese estar escuchando a Gerardo Ortiz y luego sale Camilo. Es que sí, el playlist sí está muy chilaquilis, sí va a estar chilaquilones, así que no, no se me van a agüitar por eso. Dice, vamos a ver qué dice la gente en Instagram, a ver con cuál este, con cuál está cooperando la gente, dice por acá, la hierba se movía, no, viejo. Y la hierba se movía. Con Tropicalísimo Apache. ¡Esa no! Este es un rolón, pa' viernes va a ir a casa, cómo no. Súbile por favor ahí, Ferrari. Me fui a pasar la tarde, junto con mi negrita, nos fuimos caminando, rumbo pa' la lomita, y con comodidad, nos tiramos al pasto, y la hierba se movía, se movía, se movía. Rola. No la vas a, no me hagas cara. Ay, no, en ese momento que me toque la playlist, esa perrona que hizo, usted le voy a hacer skip, a la que sigue. No, señor. Oiga, ¿qué opina de esta que me está mandando un vato? Se llama Easy. Dice, me voy a escuchar bien chicotota, pero ponga por favor la de, me solté el cabello de Gloria Trevi. Esa no se llama así, que no se llama Todos me Miran. Y me solté el cabello. Se llama Todos me Miran. Y Todos me Miran. Ya me lo imagino, manejando camino de regreso. Ay, pero es que si esta perra. Si eres gay, está bien que te guste, ¿no? No es cierto, Don Chito, a las morras también nos gusta. Oh, pero a vato, mi compa después es vato. Porque tiene, tiene. O sea, ya me veo la, ya me veo la pick up levantada, ahí en el, 605, y me solté el cabello. No, como va tu cita raro. O sea, si yo llego a la, nunca les ha tocado que llegan con una rola rara a un, a una luz roja y se les quedan viendo. Sí. Cuando andaban los rallies de Trump, de Donald Trump, ahí en Long Beach, California, a que no me tocaron unos con unas banderotas, y yo traía una de los temerarios, pues. Traía una de los temerarios, y se me pusieron al lado ahí. Y yo con una de los temerarios a todo en la Astroband, dije, híjula, no serán migras estos, ahorita me avientan a la cajuela, y vamos pa' Tijuana. Ok, ¿cuál otra van a, van a, a cooperar pa' la playlist, perrona de camino a casa después de una semana de trabajo bien matado? Vamos a ver qué dice la gente, curiosamente, líneas telefónicas, pedimos ahí una limpieza de líneas telefónicas, y siguen estando ahí las mismas, señor Chapis, no sé yo por qué, están ahí exactamente las mismas, pero vamos a ver qué dice la gente aquí, para este playlist, perrón, esta cita buena, mira, esta dice nuestro amigo Luis, que pongamos, provócame de Vallarta Show, no, mi compa, era, no, esa ya no, esa ya no, esto es, provócame de Vallarta Show, mi compa, con esta rola, yo me voy a bajar del frigo, si me agarra tráfico, me voy a bajar a medio, siete y diez, y voy a empezar a bailar esta quebrita, yo solo ahí irá, ya me vi yo en el siete y diez, súbele, súbele, ya me vi solo ahí irá, y la raza, y ese loco que trae yo, coquetea, y que llegue la policía, y que sea mujer la policía, excuse me sir, you can be calm, man pa' acá, véngase, órale, órale oficer, cámaron oficer, muévase oficer, muévase oficer, venga, y Lula va a abrazar, y ya me va a querer echarle esprayazo, y yo, pese, una quebrada ahí, y que me espían, en cada rincón, hasta, no, 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 cuál es la razón, puede ser, puede ser, puede ser, ¿sabe cuál deberíamos de poner también? Dice por acá, la de Vanidosa de Cuisillos, Vanidosa, no, esa está buena para viernes, está bien, está buena esa, súbele Ferrari, su cuerpo que cautiva, tiene una mirada linda, y una piel color vainilla, aguanta, y sea, ¿qué onda? ¿qué opinas? nomás te veo las pestañonas, ¿qué onda? Pues ocheto, no alcanzo a escuchar las rolas, no, pues, pero, ¿qué opina de las canciones? de la, de la, ¿sabe la de Vanidosa? Vanidosa, la neta, Vanidosa no me prende, I'm sorry, I'm sorry, es que tiene que ser el ritmo, así que te pongas, así a querer, como un pelotero, pelotero, pelotero a la bola, papi, papi, o que pelotero a la bola es buena, pelotero a la bola, ¿con qué, qué versión, este, hay muchas versiones de pelotero a la bola, tal de mi banda mexicano, la de mi banda mexicana, Juan Rivera está buena con lo que sea, hasta con Juan Rivera, súbele Ferrari, otra vez, que se pare tres veces, te aguanta, te aguanta, ahora, mi banda mexicana, no tiene varias de, para, para esta playlist, el caballito, todo el mambo, y todo ese mambo, lupita, y todas esas, vale, como quiera que sea, vamos a ver, que dice la raza, con cuál va a cooperar, para esta playlist, perrona, pasa en la línea número 3, ahí está Manny, amigo, Manny, ¿qué pasó viejón, con cuál va a cooperar? vamos a cooperar, con la de la noche, que Chicago se murió, ¿cuál? ¿la de banda toro? Banda toro, gracias viejo, eso está para la playlist, perrona, mi madre oye llorar, clávate la trompeta chino, eso, le encanta clavarse la trompeta chino, no, porque está perrona, ahí está perrona, ahí vale, a ver, vamos con Miguel de Texas, a ver con cuál va a cooperar, amigo Miguel de Texas, ¿cómo está Miguel? hey, don Cheto, ahí va a ir con más, yo me voy 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 a ir con más, y puro tirimacuaro, Michoacán, ¿qué van haciendo en Texas, pues, lo mismo que yo, acá en California, con cuál cooperación, pues, hijín, oiga don Cheto, voy a cambiarle de ritmo, voy a cambiarle de sistema, oiga nomás, yo con esto me concentro, con un saizillo, un día, por sorpresa, le dije a mi padre, que había decidido, viajar hacia el norte, esa la de Montella, no, 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 corte, la corte, no, es que la de Montella, de eso lo dejé a mi padre, pero esa no está para regresar, aunque parte, camino a casa, si está, si está agua aguitadona, a ver si está aguitadona, esa no es de remaje para venir, como pierdes perrísimo en el camino, yo me vendré pillando con esa, la neta, no la metemos entonces, no, 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 está bien depres, esta déjala para el playlist corta venas, eso va a ser para la playlist, para una playlist que voy a estar haciendo, que se llama, canciones para llorar por los familiares queridos, que no están con nosotros, por situaciones y razones, las cuales están fuera de nuestro control, así se llama ese playlist, Ferrari, con cuál vas a cooperar para la playlist, es una nueva, ya pintamos mala, que a ver cómo se llama la wey, y es en inglés, no, no es inglés, se llama Angélica Gallegos, aunque Angélica Gallegos, y cuál es, ándale pues, Angélica Gallegos canta, ándale pues, en su casa la conocen, no será tu prima, hija, ok, a ver, está poniendo promoción a tu prima, a ver, súbele a Angélica Gallegos, le puede regresar, ok, le regreso toda, pues a ver, la tocamos toda, de ser su promotora, güey, ya pues, no, está chida, porque a ver, ¿por qué no estamos cerrando, porque estamos cerrándonos al talento nuevo? no, no, yo no me cierro al talento, no va, ahí es cuando el chino tiene que decir, ¿cuánto te pagó esa Ferrari? ¿cuánto te pagó Angélica Gallegos? eso no es para el playlist, vamos con el amigo Marco, ya para cerrar, amigo Marco, ¿cuál con cuál agregamos? yo sí voy a agregar la de la Angélica Gallegos, a mi playlist, a Marcos, ¿cuál agregamos viejón a la playlist perrona? ah, pues tengo dos, pero uno sería la agradecido, con el de arriba, con los inquietos del norte, ok, mi amigo el de arriba, ok, ya tenemos varias, este, varias, este, rolas para nuestra playlist, perrísimo, para el camino a casa, después de una semana de trabajo, bien matado, todas regularmente, y bien, la única que sacamos, fue la aguitadona, de, solo dejé a mis padres, ¿verdad? fue la única, y la de la, y la de la Ferrari, la neta, no, la de la Ferrari, no, déjale su prima, no, no, seas así, al rato que Peggy, la tengamos aquí en cabina, les voy a recordar lo que dijiste, lo que dijeron todos ustedes, yo no estoy diciendo, pero, la rola no está diciendo, que no está en la playlist, en la playlist, bueno, yo nomás digo, gracias por su participación, bye, Y seguimos escuchando a, Don Cheto. Oigan, estamos de regreso en Don Cheto Alagre, y les cuento, que la compañía, famosa, Kentucky Fried Chicken, pues obvio, no solo es conocida, por ser una de las más populares en comida, solo es conocida por el pollo, solo es conocida por el pollo, vale, ¿cuál dispositivo? No, no, espérate, no solo es conocida por el pollo, ha entrado en la industria de la moda, en la industria de los videojuegos y la tecnología, aunque usted, no lo cree, yo no conozco ni un videojuego, ninguna moda, ni nada, vale, yo la sigo conocida por el pollo, yo también, ok, bueno, entonces, no solo incursiona, no solo incursiona en la venta de pollo frito, bueno, no solo incursiona en la venta del pollo frito, también ha incursionado en moda, en videojuegos, tecnología, y ahora saca su último o más reciente producto que se llama KFC Secret 80, Kentucky Fried Chicken secreto 80, ok, y esto va a ser para precisamente festejar su aniversario número 80, y es un revolucionario aparato, donde va a unir 12, ¿cómo le llamarías? dos vasos de Kentucky Fried Chicken, con una cuerda, y van a tener a lo largo, y vas a poder hablar, ¿se acuerdan de ese? ¿cómo le llamaban a que unías dos vasos con un hilo y hablabas? pues un teléfono, un telefonito pues, como teléfono que de cuerda, bueno, pues este es el nuevo y revolucionario dispositivo que va a sacar Kentucky Fried Chicken, dicen que no es una broma, que lo que quieren es recordar, precisamente ya 80 años de la franquicia, y cómo ha cambiado, cuando antes los niños se divertían, con dos simples vasos, y un pedazo de cuerda que lo unía, y trataban de hablar a través de él, entonces, para crear nostalgia, pues lo van a sacar, está medio, no, ¿ustedes qué opinan? ¿está bien? ¿o está chafón a la idea? pero ahora cuando vayas a comprar tu Kentucky, pero eso lo puede hacer en tu casa, con los vasos colorados esos que tiene uno, ay, claro, pero pues KFC se la quise sacar, y, ay, KFC, por eso le está comiendo el mandado, el chuchiqui, KFC no es conocido por nada, más que por el méndigo pollo, bueno, pero no, te tenía que decir, ¿y se dijo? bueno, está bien pues, ya, no digo nada, muy mala tu noticia, chino, no hay otra cosa, vale, no, ya no, es que te, estuvo muy buena, chino, eh, lo bueno de tu noticia, ¿sabes qué fue? que se me antojó el KFC, sí, creo que eso comeremos hoy, continuamos con Don Cheto, Don Chetito, ya nos vamos, yo, 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 que me comí unas papitas, vale, con chile, que le trajeron al chino, y ahorita, como que estaba cargándome la nariz, y traigo los poros bien chilados, vale, me comí unas papitas, chips, chips, fuego, Barcel, mira, están buenas, oye, chino, creo que se te perdieron, dijo, las que te dejaron aquí, como que voy a hacer las perdidas, las huellas, no, aquí tienes tres bolsas, oiga, ya nos vamos, familia, los quiero mucho, también nosotros, Don Cheto, oiga, que pasen bonito fin de semana, a nuestra audiencia de Texas, por favor, yo sé que a lo mejor las cosas están cambiando para ustedes, pero pues hay que seguirnos cuidando, Don Cheto, si están sus manos, descuidarse, síganse cuidando, sí, 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 las mascarillas reducen el contagio en un sesenta y tantos, casi setenta por ciento, así que, si la asome, no le haga mucho caso al gobernador, usted siga la asusando, no vaya a salir de pan, porque no, yo nomás le digo, pues, que el COVID no se ha acabado, no, porque se abran las cosas, que así que la batalla ya se ganó, no se ha ganado, bueno, ya nos vamos, Chino, gracias, que va a ser la estrella radial, el Vindavidavidavidavid, el chino, este fin de semana, nada, Zay García Solís, muchas gracias, que va a ser el soltero más cotizado y más codiciado del periodismo de espectáculos, Zay García Solís, Don Cheto, estoy en Guadalajara, porque voy a ayudar a mi compa Julián con su concierto el domingo, entonces, tiene concierto este fin de semana, cumple catorce años, y ahí voy a estar yo ayudando a mi compa Julián trabajando. ¿Cuándo te pagó lo Julián? ¿En qué? ¿Sí me va a pagar? ¿Vas a tocar la tuba o qué, güey, es allí, no te creas, le va a salir muy bonito, ahí los voy a estar viendo en Facebook, en Facebook. Sí, sí, en Facebook de los pasos de Julián, ahí estaremos, y Don Cheto, quiero aprovechar también para agradecer a todos mis compañeros, porque tuvimos una gran semana, sobre todo agradecer la labor de los últimos meses de nuestra compañera Sierra, que hoy es su último día del show, entonces, la vamos a extrañar, pero que queremos que en verdad le vaya mejor y que se sienta, ahora sí que realizada en el trabajo que va a hacer de aquí en adelante. Ay, se nos va a cierra, cuando ya apenas empezaba a agarrar la méndiga onda de los teléfonos, ahora tener que aliviar con alguien más, otra vez desde el principio y todo, y, ay, qué es la canción. La conocimos, entró en pandemia y se va en pandemia. Sí, no duró nada, que te vaya bien en Sierra, allá donde quiera que vayas tú a llegar, este, nunca será mejor que este lugar, pero como quiera que sea, nomás una cosa y te digo, la que el que se va de aquí ya no vuelve. ¡Ja, ja, ja, ja! Y todos se quedaron bien, todos se quedaron bien, callarse, ¿verdad? No te creas, Sierra, que te vaya bien. Pinto Padilla se fue, y volvió, ¿verdad? Sí, te digo, que se va, no te creas, Sierra, que te va muy bien, un abrazo grande para ti, muchas gracias, Gisela, que te la pases bonito, te quiero mucho. Gracias, Don Cheto, yo también lo quiero mucho, no se pierdan a esta tarde, 6-5 Centro, por la estrella TV, testigo. Ferrari, vas a mandar saludos a tu prima, la cantante esa que pusiste. Ángel, no, no es mi prima, me gusta mucho esa rola. Si está bonita, si está bonita, si está bonita. You haters, bye. Pero no, para el playlist, perdísimo, camina a casa después de una semana bien matada. Muchas gracias por escucharnos, si no les gusta, díganos, y que al cabo en este programa, nada más se hace lo que diga el viejillo, bofón. Hasta mañana, esto fue Don Cheto, al aire.